Hace unos meses para el fiscal Pablo Gómez no existían indicios de un posible delito de cohecho por parte del ex senador Pablo Longueira. Ahora la situación ha cambiado, es por eso que ante el octavo juzgado de garantía de Santiago, la Fundación Ciudadano Inteligente presentó la primera querella en su contra por este delito. No sólo los nexos entre el ex ministro de Economía y el ex gerente general de la minera, Patricio Contese, respecto al Royal Timinero de 2010, abrieron la puerta al eventual delito. Las posibles irregularidades en contratos de SQM y Corfo, la explotación de litio en Atacama, además de cambios al Código de Aguas, son parte de los fundamentos de la acción legal. Estamos frente a hechos que son graves y que dan cuenta, por lo menos a nivel de indicio, de que estaríamos frente a un delito de cohecho. La verdad es que nosotros queremos que esto se investigue de manera completa, seria y de verdad, y que el procedimiento no se transforme en una mera pantalla. Dentro de las diligencias solicitadas en el documento está que el expresidente Sebastián Piñera se ha citado a declarar en calidad de testigo, junto al controlador de SQM, Julio Ponce Lerú, y su otrora, mano derecha, Patricio Contese. Además, se pide levantamiento, el secreto bancario y el pleno acceso a los correos de Longueira, Contese y Ponce, entre los años 2010 y 2013. Son hechos concretos y yo espero que al Ministerio Público no le tiemple la mano al evaluar el cohecho. Lo que hay es que se actúa en favor de SOKIMICH, y SOKIMICH hizo favores en dinero al entorno de Longueira. En el día de un nuevo nunca más al financiamiento ilegal de la política durante el Consejo General de la UDI, se va a conocer la acción legal hasta ahora más grave que se la ha imputado al renunciado militante gremialista. Yo creo absolutamente en la inocencia, en este caso lo que está planteando Pablo, que sean los tribunales, y no los medios, ni quienes tenemos representación popular, quienes reemplacemos la función de otros. Todas las acciones que organizaciones sociales quieran emprender, están en su pleno derecho de hacerla, y lo importante es que Pablo Longueira tiene su conciencia tranquila de que aquí no hay cohecho. Cuando se ensalza la conducta de Pablo Longueira, en el sentido de que renuncia a sus derechos de militante en la UDI, con motivo de la investigación que se le sigue, es una suerte de acto heroico, yo creo que no se ha entendido de qué estamos hablando. Crientes en el caso de SOKIM han calificado como errático el actor del fiscal a cargo de la indagatoria Pablo Gómez. El persecutor está casado con la ex ministra de Piñera, Patricia Pérez, y en su juventud habría tenido nexos con la UDI. Es que la investigación sea llevada por algún fiscal con la objetividad necesaria, a fin de resguardar que todas las diligencias sean llevadas a cabo sin tener mayores presiones políticas. La acción emprendida por Ciudadanos Inteligentes se suma a otras presentadas por la misma entidad por el delito de cohecho contra personeros oficialistas y de oposición, como Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, Iván Moreira, Enafon, Baer, Roberto León y Alberto Cardemil, en los casos Penta y SQM. Juan Esteban Rangel, CNN Chile. La acción es parcial.